¡Libertad, Pablo Hasél! O respondemos de forma contundente y organizada a estos gravísimos ataques del Estado o van a seguir avanzando en el recorte de los derechos y las libertades más fundamentales. ¿Qué hay que parar esto? Porque hay gente que puede pensar que no le afecta directamente, pero por supuesto que le afecta porque cuando alguien de nosotros pierde un derecho, pierde una libertad, lo perdemos la clase trabajadora en su conjunto, como se ha visto en incontables ejemplos a nivel laboral, a nivel de sanidad, a nivel de vivienda, a todos los niveles y que está en nuestra mano conquistar cambios profundos que pongan fin a estas situaciones intolerables. Lo que temen de mis canciones no son los que expliquen la realidad, sino que llaman a transformarla, a organizarse y a luchar contra las injusticias. Reconoció la fiscal en mi último juicio que soy peligroso porque soy conocido e incito a la movilización social. Saben que el rap es una música que es de las músicas más escuchadas entre la juventud, saben que están condenando a la juventud a no tener futuro, a tener vidas miserables, y saben que mi rap incita a luchar para conquistar vidas dignas y eso es lo que realmente temen. A mí me enamoró del rap que conocía, por ejemplo, algunos grupos que lo utilizaban para denunciar injusticias y para llamar a la lucha y que es una música con la que puedes transmitir rabia. Y yo sentía mucha rabia viendo tantas injusticias y quería implicarme en la lucha por acabar con estas y siempre tuve claro que utilizaría el rap como una herramienta para intentar transformar esta realidad tan cruel e injusta. Volvería a hacerlo y lo sigo haciendo. Es decir, hace dos días saqué una canción que se llama Ni el rey Felipe, perdón, Ni Felipe VI, donde dejo claro que ese mensaje que prohíben, que condenan a prisión, no voy a permitir que me dicten lo que tengo que pensar, lo que tengo que sentir, lo que tengo que decir y lo que tengo que hacer. Por lo tanto, sigo con el mismo mensaje que han condenado a prisión y así va a ser siempre porque desobedecer ante sentencias injustas es la única forma posible de avanzar en la lucha para conquistar cambios.